Y yo voy, 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 di que le gusta como le doy, doy, doy Y ama porque sabe que yo siempre estoy Me quiere porque soy diferente Y yo voy, voy, voy Dí que le gusta como le doy, doy, doy Y ama porque sabe que yo siempre estoy Me quiere porque soy diferente La pongo caliente Y yo voy, voy, voy Dí que le gusta como le doy, doy, doy Y ama porque sabe que yo siempre estoy Me quiere porque soy diferente La pongo caliente Y hace ser una santa Y ahora está re bandida Cambio el amor por la noche Vive siempre de gira y le encanta Ya no está más dolida Y al bobo que le hizo daño no le pasa cabida Ella me quiere porque soy diferente Y pinta delincuente Y por eso me ama Se la pasa maquineando toda la noche Pensando en mi Y me quiere en su cama Ya tiene la nota fina Y me quiere encima De todas las gatas Ella la más divina La conocí en el barrio La crucé por la esquina Y todos la conocen por su flow de atrevida ¿Y quién diría que esa bandida se volvió mía? Y ahora está 24-7 siempre activa Y dispuesta a janguear Y yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabe dónde pone su mano Toca mi punto débil Por eso yo la dejo Pero hace tiempo Frente al espejo Y yo voy, voy, voy Dizque le gusta Cómo le doy, doy, doy Llama porque sabe Que yo siempre estoy Me quiere porque soy diferente La pongo caliente Y yo voy, voy, voy Dizque le gusta Cómo le doy, doy, doy Llama porque sabe Que yo siempre estoy Me quiere porque soy diferente La pongo caliente Y lo pongo a todo el piso, mami tú me hiciste un hechizo Como Adán y Eva estamos en el paraíso Me gusta porque me lo pides sin compromiso Y estamos en la nota en un momento preciso Y no me importa lo que dirán Si conmigo te miran Y esta noche vamos a janguear Y las penas olvidar Y no me importa lo que dirán Si conmigo te miran Y esta noche vamos a janguear Y las penas olvidar